poder prever las condiciones que se podrían esperar en el caso de Guatemala. Lo principal acá es que la población que se abrigue adecuadamente por estas condiciones que proteja mucho a los niños, a las personas mayores, ya que es el grupo más vulnerable. La atención en albergues continúa, 15 centros que están atendiendo alrededor de 100 personas diarias en estos momentos y pues la atención va a continuar hasta finales de febrero, inclusive los primeros 10 días de marzo, todo dependerá de estas condiciones. Bueno, indudablemente David, hay que tomar precauciones. ¿Puede ser el último de esta temporada o todavía en febrero podemos llegar a tener alguna situación similar? Porque realmente llama la atención estas temperaturas que se están registrando en el país. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, aún se espera, Ricardo, que entren más y que ingresen más frentes fríos al territorio nacional. Se esperaría al menos unos tres o cuatro frentes fríos más. Febrero, pues aún faltan estas cuatro semanas, los primeros 10 días de marzo, para poder indicar cuál sería la condición. En algún momento también las temperaturas van a aumentar, tal como se dieron a inicios del mes de enero. Luego la temperatura puede disminuir también, pero son condiciones, podríamos indicar dentro de lo normal para esta temporada, por la rotación que tiene la tierra y que nos afectan los frentes fríos. Muchas gracias, David. Un placer, como siempre, saludarte. David de León, vocero de la Conred, nos están informando lo que va a pasar con las temperaturas, por supuesto. Y nosotros nos vamos rápidamente a las calles, hay que hacer un enlace con nuestro compañero Alberto Cardona, que tiene mucha información para nosotros. Así siguen las noticias en esta mañana. Vete, buenos días. Bienvenido a Viva la Mañana. Gusto saludarte. ¿Dónde estás? Buenos días, Alberto. Muy buenos días, compañeros, en el Estudio Central, y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Me encuentro localizado en los alrededores del Hospital San Juan de Dios. En este sector, diariamente, duermen varias personas que no tienen vivienda. Muchos de ellos son conocidos por las personas como indigentes. Estas personas que duermen en este sector se han visto afectadas por las bajas temperaturas que han afectado el territorio nacional. Los cuerpos de socorro, en las últimas horas, bomberos voluntarios han recibido más de 50 llamadas. Las telefónicas de vecinos del área de la Zona 1, también bomberos municipales han recibido por lo menos 30 llamadas, también de los vecinos del Centro Histórico, pues informando que, por favor, vengan a observar o a rescatar a las personas que duermen en las calles, principalmente en este sector de los alrededores del San Juan de Dios, quienes se han visto afectadas por las bajas temperaturas. Los bomberos nos han informado vía teléfono celular que no han podido trasladar a estas personas porque no se han habilitado los albergues correspondientes. Como ustedes pueden observar en las imágenes de mi compañero en cámara, muchas de las personas que duermen se están cubriendo con algunos ponchos, con algunos nylon que son regalados por los vecinos de este sector. También se pueden observar algunos vasos plásticos, algunas hojas de tamal que han entregado los vecinos para que las personas se puedan alimentar y tomar una taza de café caliente en horas de la madrugada. Como ustedes observan, muchas de estas personas, pues diariamente duermen en este sector y, repito, se han visto afectadas por las bajas temperaturas y los bomberos voluntarios, tanto voluntarios como municipales, han recibido una serie de cantidad de llamadas anónimas para que estas personas, pues sean trasladadas a algún albergue. Con estas imágenes yo regreso al Estudio Central de Viva la Mañana. Gracias, Alberto. Muchas gracias por la información, Alberto. Esta es la noticia que estamos compartiendo esta mañana, pero vamos a los departamentos. Exactamente, que a ver qué está ocurriendo y sí, si ve a una persona, yo voy a agregar esto, mi comentario del día, Ricardo, a aquellas personas que están padeciendo del frío, como acabamos de ver, nos dice Alberto, es uno de los días más fríos de todo el año. Pero si tienen un abriguito, un ponchito extra en casa, lo llevan en carro, ¿saben qué? Por favor, compartamos. Siempre es bueno donarlos, sí, porque hay mucha gente que tiene frío y está en las calles. Es una muy buena manera, por supuesto, de solidarizarnos con esta situación, que lamentablemente padecen muchísimos guatemaltecos y que están en la calle todos los días, así que no cuesta nada. Exactamente, hay que compartir, hay que brindar cariñito y calor este día. Nos vamos a las departamentales, cuando ven. Buenos días compañeros, buenos días a todos en casa, así es, vale la pena hacer un recorrido por las noticias departamentales y ponemos en pantalla la sección departamental de Prensa Libre. Crisis de salud se extiende a la provincia, usuarios deben comprar insumos, varios hospitales afrontan carencias y como vemos en la imagen, paciente muestra las recetas que le dieron en el Centro Asistencial de Rabinal Baja Verapaz debido a la escasez, esa y más información la puede conseguir en la sección departamental de Prensa Libre. Y en el Palm Market, Saltenango, un lamentable incidente ocurrió cuando una vivienda se incendió en la aldea Belén, sector 10. En el interior de la casa se encontraban los hermanos Ángel Estuardo Pérez Sales, de 3 años, quien murió al interior de la vivienda, y Neymar Gustavo Pérez Sales, de 9 meses, quien fue llevado a un centro asistencial en donde falleció minutos después de su ingreso. En apariencia, la madre de los menores había salido a recoger a otro de sus hijos que estudia en una escuela de lugar, dejando con llave las puertas de la casa donde se encontraban los menores al momento en que se inició el incendio. Los cuerpos de socorro lograron sofocar las llamas, pero nada pudieron hacer por la vida de los dos menores. Tenemos que continuar con más en Viva la Mañana. Muchas gracias por esta información y damos una vuelta de página y hay que hablar de lo que ocurre, por supuesto, en temas importantes como en las calles. Exactamente, y Byron está también monitoreando estas situaciones. Vamos con él. Y te saludamos, Byron. Buenos días, bienvenido adelante con las noticias. Buenos días, Byron. El frío, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mara René. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Hay frío, como ustedes acaban de comentar, sí hay bastante frío. Yo sí quiero ser totalmente sincero. Yo no sé qué me está pasando, pero ayer sentía yo más frío. Y eso que se está comentando de que el día de hoy es el día que ha hecho más frío, pero sí compartíamos con los compañeros de la Unidad Móvil de que ayer sentíamos nosotros más frío que el día de hoy. Pero eso no quiere decir que no hay frío en la calle. Claro que sí hay frío, así que por favor haga usted lo que Mara René acaba de decir hace pocos minutos. Saque una colchita extra, saque algún abrigo, compártelo con alguna persona que lo necesite y haga su buena obra del día. Y también usted prepárese para ese frío que va a estar usted sintiendo ya a pocos minutos a la hora que salga de su casa. Abríguese bien, por favor, porque sí, señoras y señores, hoy también en esta jornada de jueves nos acompaña el frío. Y también nos acompaña la actividad vehicular y hoy estamos ubicados nosotros en el anillo periférico, aproximadamente a unos 250 metros del paso del nivel de Día Linda, para que usted tenga una mejor idea de dónde es que estamos ubicados nosotros en esta jornada de jueves. Y como podemos ya observar, ambos carriles del anillo periférico ya están presentando movimiento vehicular. Vemos cómo de pronto Periférico Norte, que es el carril que nos lleva de la Universidad de San Carlos hacia la zona 1, pues está presentando un movimiento vehicular menor a Periférico Sur. Periférico Sur, pues poco a poco ya empieza a formarse esa cola que todas las mañanas ya hacen todos los vehículos y que hace que también cada carro pues empiece a circular a vuelta de rueda. Por el momento vamos a mostrar ambos carriles, pero sí, a lo lejos de Periférico Sur, tal vez usted en su pantalla no lo va a ver bien, ya está formándose esa cola, ya empieza a formarse pues esa larga, larga, larga cola de vehículos que como le digo, empiezan a movilizarse prácticamente a vuelta de rueda y también por minutos quedan totalmente varados. Todo esto hay mediaciones de Periférico San Juan para todas las personas que van a estar circulando por ambos carriles. Ya están presentando entonces bastante movimiento vehicular para todas las personas que están a punto de salir de su casa. Pues háganlo con bastantes minutos a su favor, por favor, para que usted no tenga ningún inconveniente a la hora de toparse pues con ese tránsito pesado y llegar tarde a todas esas actividades que tiene ya agendadas en esta jornada de jueves. Como es habitual cuando estamos en el anillo periférico, le recuerdo los puntos donde pronto usted puede encontrar mayor movimiento vehicular, mayor congestionamiento, es el sector del naranjo, también el periférico Roosevelt, el periférico San Juan y el periférico Aguilar Batres, son de pronto esos puntos donde usted puede encontrar hoy mayor saturación vehicular. Información importante que le vamos a estar compartiendo nosotros a lo largo de esta mañana desde aquí, desde el anillo periférico, le recuerdo aproximadamente a unos 250 metros del paso a nivel de Vialinda, estamos ubicados el día de hoy para que usted tenga una mejor idea de dónde es que estamos el día de hoy pues ya compartiendo toda esta información con usted. Nos quedamos aquí, más adelante nos volvemos a enlazar compañeros para seguir ampliando la información de lo que está sucediendo en cuanto a la actividad vehicular. Ya hay movimiento bastante de vehículos en ambos carriles del periférico, pero todavía usted lo puede hacer sin ningún inconveniente, no hay necesidad de tomar alguna ruta alterna, pero recuerde que conforme transcurre mañana la carga vehicular se pone cada vez más intensa, así que por favor a tomar en consideración toda esta información. Bueno, muchas gracias Bayron, hace frío entonces a esta hora cubrirse porque la temperatura sí va a continuar, 6 con 25 minutos y hay que seguir también con otras noticias. Exactamente, nosotros tenemos que conocer lo que acontece a nivel internacional, nos vamos a tiempo, Rafa. El país en España destaca lo siguiente y es que Human Rights Watch ve pocas mejorías en derechos humanos en las Américas, México, Venezuela, Colombia o Cuba, pero también Estados Unidos, merecen un exhaustivo escrutinio de la Organización de Derechos Humanos, pese a noticias esperanzadoras como las grandes expectativas que ha generado el anuncio de la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos o los avances en las negociaciones de paz en Colombia, América Latina no registró en 2014 grandes mejorías en sus muchos problemas relacionados con el respeto a los derechos humanos, más bien al contrario, según advierte Human Rights Watch en su último informe anual publicado ayer miércoles y se han sufrido algunos serios retrocesos en un campo que sigue suscitando preocupación en la región. El país desde España lo destaca hoy. El presidente cubano Raúl Castro exigió a Estados Unidos ante las naciones pertenecientes a la cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe levantar el embargo existente. En el marco del inicio de la tercera cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, el presidente cubano Raúl Castro exigió este miércoles a Estados Unidos levantar el bloqueo contra Cuba para normalizar las relaciones. Castro acaparó la atención internacional con sus primeras declaraciones. Aunque la pobreza es el tema oficial de la cumbre, los gobernantes que intervinieron en la primera parte de la sesión expresaron su respaldo en las negociaciones de Estados Unidos y Cuba y llamaron también a levantar el bloqueo. El presidente cubano recordó además las demandas de Cuba de ser retirada de la lista norteamericana de patrocinadores del terrorismo, la devolución del territorio de Guantánamo y cambios en las normas migratorias estadounidenses. Dos soldados israelíes y un soldado casco azul de Naciones Unidas murieron ayer en un ataque del movimiento chiíta libanés Hezbollah contra una patrulla en la frontera israelo-libanesa. Las fuerzas militares judías afirmaron que no tolerarán estos hechos. Dos soldados israelíes murieron el miércoles en un ataque del movimiento chiíta libanés Hezbollah contra una patrulla en la frontera israelo-libanesa. Un soldado español casco azul de la ONU murió en el enfrentamiento alcanzado por un disparo israelí. Estas imágenes muestran los automóviles que fueron atacados en la frontera israelo-libanesa. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que el ejército está dispuesto a actuar con fuerza. Israel afirmó este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que ejercerá su derecho a la legítima defensa, afirmando que no se tolerará ningún ataque en su territorio. El militar español, casado y de 36 años, integraba desde noviembre pasado el contingente español de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano. Su muerte eleva a 13 el número de soldados españoles muertos en la misión. España llamó a investigar sobre los recientes enfrentamientos en esa región. El embajador israelí ante la ONU exigió asimismo que el Hezbollah, movimiento contra el cual Israel se enfrenta desde 2006, sea desarmado. En Perú se declaró estado de emergencia en una parte de la selva amazónica luego de que las fuertes lluvias causaran deslizamientos de tierra e inundaciones en varias zonas. Trece distritos en la región San Martín, a unos 1.500 kilómetros al norte de Lima, la capital, se encuentran dentro de los límites de la zona de desastre. Más de 200 familias se vieron afectadas y quedaron sin hogar, viéndose de esta forma obligadas a abandonar sus lugares de habitación, ya que el río provocó grandes desbordamientos no solo en las casas, sino también en las calles, escuelas, clínicas de salud y miles de hectáreas de tierras de cultivo. 6.29, seguimos con mucho más. Gracias por la información a esta hora de la mañana. Deportes, no pueden faltar. Krista García tiene mucho de eso, ¿eh? Abrimos esta página con ella a continuación. Adelante.